y como está esa lucha tenemos que pensar de otra manera no como algunos que andan circulando el domingo les voy a leer unos textos es una barbaridad que grupos de oración estén difundiendo unas palabras como si fueran de Jesús y es de Satanás son palabras de Satanás, no son de Jesús ni de Dios y lo andan circulando, que barbaridad ¿quieren que se los lea? vean lo que están mandando en grupos de oraciones católicos una persona que se escandalizó le voy a leer cuidado que es muy sutil, uno cree que está bien yo quiero que vean, ustedes digan no, cada vez que yo estoy diciendo algo que no corresponde a ver, escuchen ojo porque es para discernir Dios hubiera dicho lo siguiente deja ya de estar rezando y dándole golpes en el pecho lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida sigue pero miren como, ah, andar golpeándose fíjense lo andan circulando en grupos de católicos sin darse, bueno quiero que goces que cantes que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti raro esto, ¿verdad? deja ya de ir a esos templos lúgubres oscuros, fríos, como Casa Belén que tú mismo construiste y que dices que son mi casa ahí estoy y también mi casa están las montañas, en los bosques los ríos, los lagos, las playas ahí es en donde vivo y ahí expreso mi amor por ti deja ya de culparme de tu vida miserable yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo el sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor tu éxtasis tu alegría así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que tienen que ver conmigo si no puedes leerme en un amanecer en un paisaje en la mirada de tus amigos epa ahí está donde quedé si no puedes leerme en un amanecer en un paisaje en la mirada de tus amigos en los ojos de tu hijito no me encontrarás en ningún libro confía en mí y deja de pedirme me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo deja de pedirme deja de tenerme tanto miedo yo no te juzgo ni te critico ni me enojo ni me molesto ni te castigo yo soy puro amor deja de pedirme perdón no hay nada que perdonar si yo te hice yo te llené de pasiones de limitaciones de placeres de sentimientos de necesidades de incoherencias de libre albedrío cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice la gran mentira él no te hizo así tú elegiste a Dan y Eva vino el hombre se hizo quiso hacer distinto y somos distintos de como él nos hizo ¿crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿qué clase de Dios loco puede hacer eso? respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti lo único que te pido es que pongas atención en tu vida que tu estado de alerta sea tu guía ya no Dios sino el estado de alerta de él amado mío esta vida no es una prueba no es un escalón ni un paso en el camino ni un ensayo ni un preludio hacia el paraíso esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas miren lo que andan circulando te he hecho absolutamente libre no hay premios ni castigos no hay pecados ni virtudes nadie lleva un marcador nadie lleva un registro eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno no te podría decir si hay algo después de la otra vida pero te puedo dar un consejo vive como si no hubiera nada como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar de amar de existir así si no hay nada pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di y si no hay nada pudiste disfrutar es al revés mejor no porque si no hay nada no te vas a dar cuenta de nada y si te sacrificaste y llega a haber algo vas a estar contento y si no hay nada no te vas a dar cuenta es al revés pero fíjense y si lo hay y si lo hay ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal te voy a preguntar ¿te gustó? ¿te divertiste? ¿qué fue lo que más disfrutaste? ¿qué aprendiste? deja de creer en mí creer es suponer adivinar imaginar yo no quiero que creas en mí quiero que me sientas en ti quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada cuando arropas a tu hijito cuando acaricias a tu perro cuando te bañas en el mar deja de alabarme qué clase de Dios egoísta crees que soy me aburre que me alaben te sientes agradecido te muestro lo cuidando de ti de tu salud de tus relaciones en el mundo te sientes mirado sobrecogido expresa tu alegría esa es la forma de alabarme deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí lo único seguro es que estás aquí que estás vivo que este mundo está lleno de maravillas para qué necesitas más milagros para qué tantas explicaciones no me busques afuera no me encontrarás búscame dentro ahí estoy latiendo en ti miren esto destruye el ser humano lo mata lo liquida y hay cosas ahí que parecen hermosas pero es una gran trampa ¿entienden? ¿cómo no se va a dar cuenta un católico? ¿cómo están transmitiendo esto? esto es antievangélico una persona que no sabe distinguir esto ni siquiera no se puede decir que sea católico no sabe nada no tiene idea de nada no tiene espiritualidad ni vida espiritual ni vida oración no tiene nada ¿verdad? y lo andan circulando en México es lo que quieren escuchar diviértete es lo que dice el católico yo para ir a misi y golpearme el pecho y después portarme mal con el otro para eso no voy pero no te portes mal con el otro pero fíjense el razonamiento pero bien pero falso cualquier cualquier niño se da cuenta y ellos no se dan cuenta dicen yo para ir a misi y golpearme el pecho y después ir a portarme mal con el otro para eso no voy pero no hagas mal lo otro ¿por qué tienes que hacer mal lo otro? ve a misi golpearte el pecho y no te portes mal con los demás y punto pero hacen una dialéctica eso es bien satánico la dialéctica ¿qué estás? ¿con tu mamá o con tu papá? con los dos ¿a quién amas más? ¿a tu mamá o a tu papá? a los dos ¿estás con los pobres o con los ricos? con todas las personas ¿amas a los pobres o a los ricos? a los dos ¿estás con los militares o estás con el pueblo? con los dos ¿estás con la policía o estás con los ladrones? con la policía pero hacen la dialéctica permanente ¿verdad? no te pléan ¡no te pléan! no te pléan ¿por qué? ¡no te pléan! ¡no te pléan! ¡no te pléan! Gracias.